Continuamos con su espacio Todo Deportes con Luis Ciguilla a través de esta Aperísima.com en el día de hoy dedicado a Sergio Vargas con motivo de su cumpleaños. El día de mañana, día 15, Sergio Vargas estará de cumpleaños. Así es. Continuando con más del mundo de los deportes. Vamos a ver, creo que tenemos por ahí a Juan Arturo Rezo. Correcto, lo tenemos por ahí. Vamos a hacer contacto con Juan Arturo Rezo si es posible. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo te sientes? Saludos, Luis. A ti, a todo el público, a todos los deportes. Aquí con Arturo Rezo, como cada fin de semana. Conversando con ustedes sobre la actualidad deportiva, en especial en el fútbol americano, la LFL. Antes que nada, decirles, perdón, acción, tomar las comunicaciones, tener las autoridades competentes con respecto al manejo del coronavirus. Revención y que cuente, y tener mucho cuidado, cuídense todo, porque la realidad es que este es un mal que nos está afectando a todos, de una forma u otra, y por supuesto, en un mundo de los deportes uno ha podido escaparse de la gala de esta enfermedad. Y en ese sentido, a nuestra intervención del día de hoy, la LFL ha anunciado formalmente el detenimiento de todas las actividades relacionadas con la Liga. Todos los scouts de la LFL, todo el personal de oficina de la Liga ha sido enviado a sus casas. Un tema de cuidado ante el creciente número de personas infectadas en los Estados Unidos. Y por supuesto, la LFL ha dado la recomendación a los equipos de que su personal, los scouts que estén en la universidad, las escuelas, las carreteras de ese país, pues, que se derrinden, o es lo menos posible, a fines de vida, en comentarios y, por supuesto, si en el caso de que ya tengan la enfermedad de evitar contarle a otras personas, es una dura realidad. La reunión que estaba pautada para el mes próximo hecho con respecto a los propietarios de equipo ha sido movida para mayo. La votación que se suponería terminar en el día de ayer sobre el nuevo acuerdo colectivo de trabajo de los jugadores también fue aplazada y no creemos que se vaya a votar, por lo menos, dentro del próximo mes. Pudiesen sorprendernos, pero realmente, con todo este tema de la difícil movilización para poder votar, y todo lo que ha rodeado el carnal del coronavirus, pues, la segunda votación de la LFL ha decidido, por lo menos por ahora, posponer los resultados de esas votaciones, de ese acuerdo de trabajo colectivo que estaría reincrigiendo, la relación con la LFL hasta 2030, y lo mencionábamos la semana pasada. Pues, ante esta realidad, dependientemente de todo, el 18 de marzo, la Lía ha anunciado que se abre el año nuevo de la LFL, la próxima temporada, 2020, inicia el martes 18 de marzo con la agencia libre, y los equipos ya podrán hacer ofertas formales a los agentes libres, y, por supuesto, los cambios que hemos venido viendo, ya serán oficiales a partir de esta fecha. A ver qué ocurre, realmente, el nombre más famoso, como sabemos, es de Tom Brady, en la agencia libre, pero Doug Prescott anda por ahí, que fue el parista de campo, de los Cowboys de Dallas, se le hizo un fuerte de cinco millones de dólares asegurados, decidió no aceptarlas, quizás esperando el resultado de la votación, de este acuerdo con el colectivo de trabajo, que aumentaría el espacio de seguridad de los equipos, pero eso no va a poder ser, o sea, que tenemos que tener la vista bien puesta sobre lo que ocurre con los contratos de agencia libre, y, por supuesto, mencionar la otra Lía del Futuro Americano, que ha estado jugando desde que terminó la LFL, la XFL anunció formalmente la terminación de su temporada, en esta semana, por causa del coronavirus, han decidido que no continuarán con la temporada regular, solamente pudieron jugar cinco de las diez semanas que dura la Liga, y, por supuesto, planean pagarle a los jugadores, a los coaches, y al personal de los estadios, todos los estadios que supone iban a ganar, hasta que se concluyeron la temporada, lo que entendemos es muy acertado, y bastante noble por parte de la Liga, propiedad de Vince McMahon, el jeque de la Lucha Libre, que es también presidente de la XFL, mencionar, también que varios equipos han decidido utilizar este tiempo de pausa, por decirlo de una forma, para avisar que estarán ayudando también a su personal, de oficinas, a sus familiares, que cualquier necesidad que tengan con respecto al coronavirus, pues, cuentan con todo el apoyo de las organizaciones, los Red Seeds de Washington fueron los primeros, y llevan la cala diciendo, de cualquier copo en la ciudad de Fernando, nosotros estaríamos dispuestos a pagarla, y así siguieron, y a ti se lo dio, y a ti también, y un par de equipos que se han promocionado al respecto. Por lo pronto, el mundo de los deportes es paralizado, por lo menos un mes, a ver qué ocurre, que en el transcurso de este mes, y la NFL inicia en el próximo martes, muy atentos a lo que estaría pasando con la agencia libre, en especial, Don Brady, Doug Prescott, Phillip Rivers también, que fue el cap de cap de los chargers, de Los Ángeles, AJ Green, el receptor de los centros, de los Bellas y Silati, un par de nombres bien interesantes, en especial, en esa área, los mariscales de campo, pero, ponerle ojo a eso. Luis, seguimos contigo. Así es. Muchas gracias, Juan Arturo, por este reporte siempre completo, de lo que es la NFL, y vemos como la NFL, ya incluso, ya estando en sus reuniones, ya lo que es la agencia libre, y lo que es un nuevo acuerdo laboral, tuvo que suspender esas reuniones, hasta nuevo aviso, hasta mayo, tuvo que suspenderla, por lo difícil que esta situación, lo duro que le ha dado este coronavirus. O sea, todos los temas, en los que se están hablando, realmente, hay que mencionar el coronavirus, porque ha permeado todos los ambientes. Fíjese que, hasta el ambiente deportivo, lo que es la NFL, que no se está jugando, pero simplemente, sus reuniones, sus negociaciones, la parte administrativa, tuvo que detenerse por estos efectos. Así es, como decía, mi compañero Luis, la parte administrativa, está suspendida, para evitar el contacto, de jugadores, vamos a decir, gerentes, y todo eso, con las contrataciones, a pesar de que hay buenas ofertas, como por ejemplo, el magistral de campo, que no hizo nuestro hombre, que está como agente libre, una figura apetitosa, para lo que se hizo el americano, y no podrá, estas negociaciones, se tendrán un poco, al lado, vamos a decir, pausada, para evitar, que estos jugadores, tomen, o vamos a decir, se contagien, de lo que es el coronavirus, Estados Unidos, ha tomado buena medida, porque, estos jugadores, vamos a decir, representan, vamos a decir, gran parte, de la economía de los equipos, invierten mucho dinero, lo que son, las contrataciones, y todo eso, y la NFL, se limitó, a solamente tener reuniones, básicamente, de manera virtual, por este, videoconferencia, o videollamada, por internet, y así tener los contactos necesarios, o el contacto necesario, para lograr los acuerdos, que se vienen, para la campaña, perú, y así es, vimos como la XFL, que si estaba jugando, tuvo que terminar, su temporada, con apenas cinco semanas, de diez semanas, que juega la liga, tuvo que suspenderla, a la mitad, ellos, si están hablando, de cumplir, con los compromisos, asegurarle los contratos, tanto a los, a los jugadores, como a los, a los empleados, de los equipos, y realmente, el mismo Asma, que es el mismo bello, de la WWE, que se ha impulsionado, en esta liga, ya en varias ocasiones, el aquello que no es una liga paralela, en los Estados Unidos, y ya él ha anunciado, que él va a incurrir, con todos los, las obligaciones, o sea, que la liga seguirá, pagando, aunque no estén jugando, y serán, con sus acuerdos, esto existe, de la liga de fútbol, la XFL, solamente en los Estados Unidos, que es en el Facebook, que no pueden haber otras ligas, el monopolio, aprobado, por lo que es, en los Estados Unidos, por el gobierno, es solamente las grandes ligas, nadie más puede inventarse, una liga paralela, no puede, por esto si lo vemos, que la XFL, en Baroceto, aunque Baroceto, ha ido funcionando, por las demás ligas, ha ido convirtiendo, en lo que fue la NBA, fueron haciendo algunos, algunos, a ver, sí, y por lo que también, en el pasado, lo hubo la Ovea, la Ovea, y fueron, todas, se fueron cumpliendo, y quedaron, lo que es la NBA, pero hay muchas ligas, nacidas a nivel profesional, que van de un lugar a otro, pero en el béisbol, esto no se da, en el béisbol, hay un monopolio, que ninguna otra persona, puede tener una licencia, para operar una liga de béisbol, que no sea, la mayor displegación, bueno, agradecerles, la sintonía, recordarles, que pueden, comunicarse con nosotros, a cabina y whatsapp, al 809, 699, 9823, y la línea internacional, desde Estados Unidos, gratis, 347, 430, 5650, y agradecer, a Juan Arturo, y decirle a los seguidores del programa, que pueden seguir su página, Fútbol Manía, en Instagram, y también los demás programas, que participa Juan Arturo, Juan Arturo también participa, el CDN, y otros espacios más, también puede dar el seguimiento, a través de ahí, siempre son muy buenos aportes, esa página, siempre está actualizada, Fútbol Manía, siempre está actualizada, por lo último, de la NBA, de la NFL, de la NFL, lo que usted se imagine, que pueda salir, en la NFL, ya Juan Arturo, lo tiene ahí en sus páginas, o sea que le, resultamos, a ustedes que son amantes, a los que no son amantes, para que vayan impregnando, de lo que es la NFL, que sigan, a los que no ofrecen, el Fútbol Manía, vamos a ir a una pequeña pausa, entonces, y volvemos a emprender. Gracias.